Música Trataré de hacerte feliz, aunque solo sea un momento Regaré tu risa infantil con un nuevo sentimiento Si el tiempo era ver el fuego del amor otra vez en tus pupilas Tienes que comprender que por esa razón no se muere en esta vida Por eso deja ya de llorar, pues no tiene importancia La mujer es algo más, un juego de madrugada Por eso deja ya de llorar, pues no tiene importancia La mujer es algo más, un juego de madrugada Música Trataré de hacerte soñar en un mundo de ilusiones Piensa que la realidad es un sueño de mayores Y tú aún puedes ver en la oscuridad los reflejos de tu alma Bajo tu suave piel encontrarás la verdad en un cofre de oro y plata Por eso deja ya de llorar, pues no tiene importancia La mujer es algo más, un juego de madrugada Por eso deja ya de llorar, pues no tiene importancia La mujer es algo más, un juego de madrugada Por eso deja ya de llorar, pues no tiene importancia La mujer es algo más, un juego de madrugada